721 Entertainment Fireball Part 1 Vamos Mami, hasta el fin del mundo Tu farsa es en mi nena Todos están mirando Mirando a mi estrella Dime si tú quieres que yo esté contigo Yo estoy pensando, pensando Y no me olvido Mi amiga, mi princesa Por ti yo hago lo que sea Dame tu corazón pa' que vea Te daré todo lo que tú deseas Ya tú sabes que te quiero Ven, módate, te llevo al cielo A mi lado, en mi coche De la mañana hasta la noche Tú me dices que tú vas a ser lo que yo diría Mamá, perdona si mi interés te pide otro día Otro día Tu amor es bueno pero tengo mucho miedo ¿Por qué? Temo de brincar y caer en un infierno Mami, hasta el fin del mundo Tú vas a ser mi nena Todo están mirando Mirando a mi estrella Dime si tú quieres que yo esté contigo Para siempre Yo estoy pensando, pensando y no me olvido Bigger, body, baby girl Cause I'ma show you How deep is my love and what I won't do Corazón, tú eres mi razón En tu corazón, soy el consolador El hombre que te enseña lo que es amor Cause I can see What can you see What you do to me So pay attention Cause tonight it is going down You're the queen of spades Who will always hold the crown Tú y yo, mi amor Sin mirar atrás Para siempre Tú vas a ser mía El centro de mi vida This is love forever Because it's just for me Hasta el fin del mundo Tú vas a ser mi nena Todo están mirando Mirando a mi estrella Dime si tú quieres que yo esté contigo Para siempre Yo estoy pensando, pensando y no me olvido Hasta el fin del mundo This is love forever Hasta el fin del mundo Tú eres mi razón El motivo Y la verdad Hasta el fin del mundo Tú vas a ser mi nena Todo están mirando Todo está mirando Mirando a mi estrella Dime si tú quieres que yo esté contigo Para siempre Yo estoy pensando, pensando y no me olvido Hasta el fin del mundo Tú vas a ser mi nena Todo está mirando Mirando a mi estrella Dime si tú quieres que yo esté contigo Para siempre Yo estoy pensando, pensando y no me olvido